La política nacional en los seis primeros años de este siglo elevó la pobreza de la población campesina colombiana al 73% como consecuencia de la estrecha atención a este importante sector de la población nacional, básica en el sostenimiento general del país. Que ese índice de pobreza está alrededor del 45% viene de cerca de un 73% en el 2005 para las mismas zonas rurales dispersas, es decir que había una reducción de cerca de 30 puntos porcentuales en el lapso de nueve años. Dentro de ese contexto el Vila se sitúa en lugar privilegiado. Se sitúa en cerca de 41% que es casi 4 puntos porcentuales por debajo o inferior al del promedio nacional de todo el área rural dispersa censada. El porcentaje coloca al Vila por encima del nivel nacional de pobreza agropecuaria. Es decir que el Vila tiene en condiciones de pobreza multidimensional una condición un poco más favorable a la de todos los habitantes de las zonas rurales dispersas del país. Esa reducción obedece al mejoramiento de las condiciones de vida del labriego. Ha aumentado de manera muy importante la afiliación a la seguridad social en primer lugar. En segundo lugar ha aumentado la asistencia escolar y se ha reducido el nivel de analfabetismo en las zonas rurales dispersas del país. Tercero, ha mejorado las condiciones de la vivienda en condiciones de pisos y en condiciones de acceso a varios de los servicios públicos en las zonas rurales dispersas. Y toda esta conjunción de variables y factores son los que permiten explicar esa reducción tan importante que ha tenido el índice de pobreza multidimensional en las zonas rurales dispersas del país. El alto porcentaje de mujeres radicadas en las parcelas productivas es de gran significado. Cerca del 36% de los productores residentes, es decir el productor que vive en la finca, son mujeres. Y eso es un resultado muy importante que tiene muchas implicaciones en términos de cambios en el campo, en términos de la política pública. En Colombia hace cerca de medio siglo que no se efectuaba un censo agropecuario, razón del descuido a ese importante sector de la economía nacional que solo los diálogos de paz en la Bada han podido revivir. Gracias por ver el video. ¡Flight con la Bada de tatuación actual! ¡Flight con la Bada de tatuación actual! carro medio de la Started Madame Units de Energía También participó en Invicta de Trasしく Pero solo quizás con la Bada de Atlique Uno de menos tenía хорошасти Units lejos de aeropuие Units lejos de suicidio la hacer mająTUAL